Hola chicos y chicas, estoy mostrando como hacen las influencers sus perfumes, sus cositas, sus cosas lindas y tienen millones de seguidores, millones de likes, pero yo como soy un hombre, un hombre hecho y derecho, voy a hablar de otra cosa. Voy a hablar de libros, por ejemplo, La rebeldía de Colorinete con la editorial Cosquillas, es un libro que escribió mi amigo, mi maravilloso amigo, lo diré, Daniel Vilalta, que es un crack de la escritura, lo aconsejo, editorial Cosquillas. Luego tenemos por aquí un libro que es en inglés, que está publicado en Norteamérica y en Canadá, que habla de los animales en vía de extinción, en este caso el panda, Leanda el panda. Luego tenemos por aquí un librito publicado por EDB, del cual fui autor de las ilustraciones, escrito por Carlos Vilasexto, un increíble, impresionante escritor, este libro finalista del premio EDB. También lo podéis buscar, os va a encantar, os va a encantar. Tenemos aquí un cuento súper reciente que es la señora Martín, hoy lo diré, Pirulí, el paraguas de la señora Martín. Ay, esos errores, ese directo, bueno, escrito por mi querida amiga Josefina Díaz, que es una delicia, es una delicia. Por supuesto, todos estos libros ilustrados por un servidor. Tenemos aquí Amores Imposibles, este no lo podéis conseguir en ninguna parte porque está agotado. Esta es la primera edición, se hizo una segunda en Barcelona, de la que no quiero hablar porque no me han tratado bien, pero se viene una tercera edición de este, una tercera edición. Atentos, 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 Amores Imposibles, ¿posibles? Siempre posibles, ¿no? Y este es otro de animales en vía de extinción, creo que es un mono que está en vía de extinción, sencillamente, escrito por mi querido amigo David Roth. También podéis buscarlo en internet. ¿Tenéis el título? Venga, os dejo un ratito, lo ponéis en Google y aparece un montón de enlaces para comprar el libro. Súper divertido lo de mi amigo David. Súper aconsejables. Este de mi querida amiga La Brujita Loli, los mejores regalos, es una delicia de historia, también la aconsejo, editorial Sol de Sol. Investigad, investigad. Ya sé que no tengo la gracia de un influencer que vende perfumes y fulars y cosas de esas, pero es lo que hay. Esto es Tú decides, de mi querida amiga Ana Contreras, que es una pasada, porque mira, lees el libro, por ejemplo, imagínate que te sientes triste, ¿no? Lo puedes ver así, ver la vida como muy triste o verla así, como muy alegre. Y tenemos un poquito de ejemplos más llamativos. Podemos ver la vida alegre o podemos ver la vida así de horrible. Este libro es muy aconsejable. Tú decides ponerlo en Google, creo que están en Amazon. Otro libro de mi querido amigo David, de animales en vía de extinción, en este caso el pangolín, súper divertido. Ya os digo, estos libros, aunque en inglés, son súper divertidos. Otro de animales en vía de extinción, que es Brissy, la iguana azul. También de David, que es un crack, es un cachondo y un tío súper, 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 súper divertido. Miradlo en Google, os dejo ahí un tiempito para que lo apuntéis y lo buscáis, os va a encantar. Y este libro, no lo va a comprar nadie porque está en Maltés, pero es el libro que me dio mi primer premio gordo, gordo, gordo. Este premio gordo, 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 gordo. Así que nada, después de haber hecho este vídeo Influencers Masculin, Masculin Influencers, me voy a poner un buen plato de Kikos XL, Kikos XL, yo sé a quién le hace gracia esto. Bueno, no, voy a comer lentejas, lentejas con verduras, con, mira, lleva. Zanahoria, cebolla, ajos, tomates, calabaza y ya, sé finí, sé finí. Así que nada, espero que estéis muy bien, que lo estéis pasando de lujo. Yo voy a seguir haciendo vídeos Influencers, pero en vez de con cosméticos, con libros, que creo que te hacen la mente un poco más esponjosa, te abren la mente y te enseñan cositas ricas, te hacen la vida un poco más sencilla y más agradable, porque además de ser divertidas esas historias, aprendes, aprendes, y no solo tú, tus hijos, tus hijos, tu hijo, que soy andaluz, coño, tu hijo. Wow, así que nada, bueno, pues después de este disparate de vídeo, que de repente digo, ¿por qué no puedo hacer yo un vídeo donde me luzco como hacen las Influencers? Obviamente todo esto es broma y nada más que para llamar la atención. Tenéis un montón de libros que acabo de poneros, si os apetece podéis buscarlos, os vais a divertir, no son caros, el material es increíble. Y nada, suscríbete si no lo estás, dale like, comparte, comparte por Dios, para que lleguemos a ser como una Influencers. Influencers? Influencers. O, en fin, que da igual, que lo que queráis, es simplemente para pasar un buen rato y expandir algo tan bello como es la lectura. Los libros, qué gozadas son los libros. Así que nada, que os veo en otro vídeo. Un besico, cuidaros, chao, chao, chao. Espérate. Chao, 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 chao. Chao. Chao.